420 millones de niños y niñas en todo el mundo viven en situación de guerra o de conflicto armado. De ellos, 40 millones son niños y niñas refugiados. Participa en la carrera Corre por una causa de Entre Culturas y Albuan y defiende su derecho a la escuela, su derecho a jugar y su derecho a una educación que salva vidas. Apúntate ya en correporunacausa.org y sal a correr por la infancia refugiada. Entre Culturas